Empresas ofreciendo servicios financieros en México y en el mundo hay infinidad, entonces es bastante probable de que te hayas encontrado con algunas empresas, sobre todo por internet, que te están prometiendo X o Y, que te están ofreciendo algún producto que es, para ti, llamativo. Y seguramente en esos momentos te preguntes, sobre todo si es una empresa no tan conocida o no conocida en lo absoluto, si estaría tu dinero seguro con ellos. Te preguntaría sobre su legitimidad y te preguntaría si es una buena idea empezar a usar sus servicios. En este video entonces justamente te voy a dar las herramientas para que tú puedas hacer esa evaluación. Te voy a mostrar algunas cosas que tú podrías evaluar dentro de las páginas de las empresas, así como la forma en que tú podrías encontrar envases de datos oficiales, si esa empresa está bien establecida, sobre todo bien regulada o no. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo sobre inversiones, prensura para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general. Así que, si es tu primera vez por aquí, conocerás a suscribirte. En este video entonces voy a intentar darte todas las herramientas necesarias para que tú puedas contestar una pregunta que yo recibo constantemente por aquí, por Twitter, por Instagram, por el canal de Discord del grupo de finanzas personales, etc. Y esta pregunta es simplemente si X empresa o Y empresa es de confiar, si nosotros podríamos utilizar sus servicios financieros. Y es que obviamente sería muy ineficiente el intentar hacer un video evaluando cada una de las posibles empresas financieras en México y el mundo. Así que, en lugar de eso, en este video vamos a ver algunos puntos que podríamos evaluar, algunas bases de datos que podríamos visitar. Para evaluar, sobre todo, si una empresa está bien regulada, que sucede que es el mejor indicador que podríamos buscar para saber si deberíamos de confiar en una empresa financiera o no. En México, el mejor lugar para empezar a evaluar si una empresa financiera es de confiar o no es con la Conducef. La Conducef, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, justamente tiene una base de datos bien importante que enlista a todas las entidades financieras reguladas en el país, que se llama CIPRES, Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros. Que, por cierto, no solamente nos permite buscar por instituciones, sino incluso por funcionarios, si es algo que en algún momento necesitas. Pero, evaluando aquí entonces, en el CIPRES, podríamos empezar a buscar instituciones. Y la búsqueda podría ser tan fácil como simplemente introducir el nombre de la entidad que estamos buscando. BBVA, obviamente, es un ejemplo. Creo que todos sabríamos que, pues, es un banco bien regulado, el banco más grande en México. Pero así podrías tú empezar a buscar a diferentes empresas. Ahora, quizás el buscar este tipo de bancos como BBVA, Citibank, Santander, no es necesario. Ya sabemos, sus sucursales deben de estar bien establecidas, sabemos que son bancos bien regulados. Pero, ¿qué pasa si de pronto queremos buscar a una de las nuevas fintechs que han salido de México que empiezan a estar reguladas? Precisamente, estas empresas no siempre están listadas con su nombre comercial. Porque suele ser que nosotros vemos la marca, el nombre comercial, mientras que por detrás hay el nombre de la empresa, que es prestadores de servicios SADCB, por ejemplo. Entonces, si no necesariamente sabes cuál es el nombre oficial de la empresa, más allá de su marca, lo que podrías hacer es buscar por sector. Precisamente, recientemente, podemos encontrar estos dos sectores relacionados a fintech. De instituciones de financiamiento colectivo y de instituciones de fondos de pago electrónico. Sin embargo, a pesar de que ya más y más empresas están reguladas bajo la ley fintech, en Ciprés aún solamente aparece una fintech. Si nosotros, de hecho, seleccionamos instituciones de financiamiento colectivo y damos clic en buscar, hay cero resultados. Mientras que, si seleccionamos instituciones de fondos de pago electrónico y damos clic en buscar, pues solamente hay un resultado, envío pagos México. Ahora, mientras que el hecho de que no estén listadas en Ciprés, según Conducef mismo, de hecho podríamos buscar acá abajo en las preguntas frecuentes, en la número 9, en este momento dice que debo entender si una institución que busco no se encuentra en el registro. Y Conducef dice que no es una institución financiera o está incumpliendo con la normatividad aplicable. Entonces, precisamente, las nuevas fintech que han poco a poco recibido la autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para funcionar como fintechs, pues deberían de estar listadas. Por el momento están incumpliendo la normatividad o probablemente simplemente están en proceso. Entonces, si este tipo de empresas aún no aparece en Ciprés, ¿qué es lo que podríamos evaluar? Bueno, actualmente estas empresas que están en proceso o apenas reguladas bajo la ley fintech, tienen que en su página, normalmente hasta abajo, en una sección adicional, digamos que las letras chiquitas, tienen que describir precisamente cómo es que en este momento o ya están reguladas o están en proceso de serlo. Por ejemplo, Dupla, una de las primeras empresas en ser reguladas bajo la ley fintech, en este momento ya dice, abajo, en términos de la ley fintech o la ley para regular las instituciones de la economía financiera, se hace saber que Dupla MX, que por cierto aquí aparece el nombre oficial, no solamente la marca, es una sociedad autorizada como institución de financiamiento colectivo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, aunque precisamente en Ciprés, bajo ese sector, instituciones de financiamiento colectivo, Dupla aún no aparece, bueno, según su página, Dupla ya está regulada como institución de financiamiento colectivo. En caso de que una empresa aún no esté regulada, me refiero a este tipo de empresas que se regularían bajo la ley fintech, lo que dirían es algo como lo que en este momento dice Alvo. En términos de la disposición octava transitoria de la ley fintech, la ley para regular instituciones financieras, justamente en este momento están en espera de la autorización. Entonces, todas estas empresas que están en proceso de ser reguladas deben de avisar de esta forma, diciendo a los usuarios que están en espera de la autorización. Y en cuanto les sea otorgada o denegada, deben de actualizar esto. En caso de que precisamente o les sea denegada la autorización o simplemente operen de otra forma, a pesar de que ofrecen servicios financieros, la empresa debería de establecer algo como lo que hace Clark. Clark, definiendo que es una empresa no regulada por autoridades del sector financiero mexicano. Aunque en el caso de Clark sí hay una segunda empresa, que es Servicios de Catherine Mercy, que es la que de nuevo, como lo veíamos en el caso de Alvo, en amparo del artículo octavo transitorio de la ley fintech, se encuentra en proceso de autorización ante la comisión. Y claro, este solamente es el caso de las empresas que están apenas en proceso de ser reguladas por esta nueva ley, esta ley tan reciente, que apenas es de 2019. En general, es precisamente la base de datos de la CIPRES la que deberías de utilizar. Por supuesto, incluso conociendo que la empresa financiera con la que quieres trabajar, a la que le quieres contratar algún producto o servicio, está regulada, no necesariamente significa que es la mejor o que es muy confiable. Ahí entra esta segunda base de datos aún de la Conducef, que es el Buró de Entidades Financieras. Entonces, así como las personas podemos estar en el Buró de Crédito, que por cierto no es una lista negra, a pesar de lo que muchas personas podrían pensar, bueno, el Buró de Entidades Financieras también lista y califica a las empresas del sector financiero. Entonces, por cierto, los enlaces tanto a la CIPRES como a este Buró de Entidades Financieras están ahí abajo en la descripción. Pero justo tú podrías venir aquí al Buró de Entidades Financieras y ir prácticamente hasta abajo para evaluar cómo se compara cierta empresa con algunas de sus competencias en diferentes sectores. Por ejemplo, podríamos evaluar el sector de bancos, que podría ser el sector con el que estamos más familiarizados, para inmediatamente encontrar a los bancos listados de el peor al mejor con base en un índice de reclamaciones. Entonces, entre más alto esté un banco en esta lista, más reclamaciones recibe por cada 10.000 contratos. Entonces, si precisamente a pesar de que encontraste a cierta institución como una regulada dentro de CIPRES, vienes al Buró de Entidades Financieras y te das cuenta de que recibe muchas reclamaciones, por ahí justo podrías considerarlo dentro de tu decisión. Ahora, ¿qué otra cosa? El hecho de que reciba muchas reclamaciones tampoco es lo peor si esas reclamaciones son por cosas pequeñas. Por eso también podrías fijarte en esta sección de sanciones. Ya cuando una entidad recibe alguna sanción es que incumplió algún tema regulatorio, y entre más grande la sanción, más grave fue el incumplimiento. Y entonces podrías darte cuenta que, por ejemplo, Banregio, a pesar de estar tan arriba en la lista, pues no tiene sanciones, el monto total de sanciones es cero pesos, entonces probablemente las reclamaciones no fueron sobre un tema muy delicado. Por cierto, estos datos son solamente del primer trimestre de 2021, de enero a marzo. Tú podrías buscar datos históricos para tener un mejor contexto. Pero si vamos más abajo, podríamos encontrar que HSBC, el primer banco de la lista con sanciones, justamente llevados, aunque el monto total de la sanción son solamente 37 mil pesos. Que, por supuesto, es absolutamente nada para un banco como HSBC. Pero abajo, Scotiabank con 790 mil pesos, Bankopel 806 mil, etc. Entonces, justo podrías ir dándote cuenta de qué tan grave ha sido la sanción para cierto banco para utilizarlo dentro de tu proceso de decisión de si debes de confiar en una institución financiera o no. Ahora, más allá de eso, si quieres buscar algo más específico, podrías hacer evaluaciones por producto. Aquí, dentro del buró, tienes esta opción de evaluación por producto, que puedes dar clic para empezar a evaluar algún producto en específico. Porque estos datos que veíamos son en general. Quizás algún banco tiene muchas reclamaciones por crédito personal, pero no por crédito hipotecario. Y tú quieres solo enfocarte en crédito hipotecario. Y bueno, podrías hacer un filtro más específico. Por ejemplo, aquí elegiré tarjeta de crédito. Y me abrirá esta página de aquí, donde por cierto puedo ir cambiando el filtro. Y darme cuenta, en este caso, las instituciones con mejor posicionamiento en cuanto a tarjetas de crédito se refiere en este momento. Y estando ordenadas precisamente por la calificación general por producto. Que ya contempla varias cosas y nos podría ayudar a evaluar más fácilmente cuáles son, en este caso, los mejores bancos para sacar una tarjeta de crédito. Y, por supuesto, podríamos hacer lo mismo para diferentes servicios financieros. Ahora, ¿qué pasa si la institución que quieres evaluar no necesariamente está en México? Porque, viviendo ya en un mundo globalizado, es fácil que nos encontremos con instituciones que no necesariamente residen en el país en el que nosotros vivimos. Y entonces suele ser común que nos encontramos con empresas de Estados Unidos, o de Europa, o de Asia, de Sudamérica, etc. Y querríamos saber qué tan buena o mala idea sería confiar en esas empresas. Bueno, harías algo muy similar. Sería difícil el mostrarte la conducción de cada uno de los países del mundo. Pero justo podrías tú empezar a hacer algunas búsquedas. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Consumer Financial Protection Bureau, o en español, que sí, está en español. La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor es, esencialmente, como la CONDUCEF. Justamente, por aquí tiene una lista de instituciones a las que esta oficina supervisa. Y entonces podrías tú aquí descargar la lista actual a marzo 31 de 2021 en PDF o Excel. Y encontrar, precisamente, una lista de instituciones financieras, desde las más grandes como JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citibank, etc. Con el objetivo, precisamente, de evaluar si al menos hay alguna oficina, alguna institución regulando o supervisando a alguna entidad. En caso, precisamente, de que cuando haya algún desacuerdo o de que algo suceda con tus cuentas de ahorro, de inversión, tarjetas de débito, crédito, etc. Sepas con quién empezar a hacer una investigación. De forma similar, por ejemplo, si yo encontrara que TBC Bank de Georgia tiene esta cuenta con múltiples monedas que me interesa. Podría también buscar cuál es la entidad reguladora en Georgia. Y podría encontrar que, justamente, es el Banco Nacional de Georgia que tiene esta lista de los bancos comerciales activos. Y encontrar que, efectivamente, TBC Bank es uno de ellos. Ya, entonces, con un poco más de confianza, podría acercarme a TBC Bank a crear mi cuenta. Sabiendo que, en determinado escenario, si llegara a tener un problema con el banco, puedo yo acercarme al Banco Nacional de Georgia a pedir que me ayuden a verificar qué está sucediendo, a pedir que me ayuden a recuperar mi dinero, o a pelearme con el banco porque me cobró de más en alguna cosa, etc. Ahora, que todo esto, precisamente, me lleva al último punto del video. Algo muy importante, no precisamente porque sea de confianza y una institución esté bien regulada, y que sepas con quién podrías, en determinado momento, irte a pelear, significa que deberías de crear tu cuenta con esa institución. Porque, número uno, y sobre todo muy común en el ámbito de inversiones, hay que verificar, antes que nada, si lo que está ofreciendo esa institución es algo que se alinea a tus objetivos. Si, por ejemplo, se acerca a ti una institución de financiamiento colectivo, invitándote a invertir en prestarle dinero a las personas, tú podrías verificar que, pues, a lo mejor sí está regulada, a lo mejor ya sabes con quién está regulada, ya sabes que es de confiar, pero, ¿deberías tú de invertir en ese tipo de servicios? Ya, por supuesto, la respuesta es muchísimo más personal. Pero justo evalúa por objetivos, porque lo que suele suceder es que este tipo de empresas podrían acercarse diciéndonos que los rendimientos son bastante atractivos, y son los rendimientos los que inicialmente nos atraen a sus productos, cuando, en realidad, en lo que deberíamos de fijarnos, es si se alinea a nuestros objetivos o no. De hecho, si quieres aprender una mejor forma de cómo tú puedes definir esos objetivos de inversión, que te ayuden al mismo tiempo a definir en qué deberías de invertir, mi curso de finanzas personales te podría ayudar. Te puede guiar paso a paso en el proceso de crear un presupuesto, de pagar tus deudas, de ahorrar, de invertir, de planar para tu retiro y hasta generar más fuentes de ingreso. De hecho, en este momento mi curso tiene un 20% de descuento, que puedes habilitar solamente utilizando el cupón YouTube o utilizando el enlace que está en la descripción. Pero bueno, además de considerar qué tanto se alinea una empresa a nuestros objetivos, también tendríamos que evaluar si una empresa tiene problemas o no. Porque, de nuevo, aunque una empresa esté regulada, aunque una empresa sea confiable a los ojos de la Comisión Nacional de Banca de Valores, por ejemplo, quizás no lo es a los ojos del consumidor. Y ya medio lo veíamos en el Buró de Entidades Financieras con las reclamaciones, pero también podría ser una buena idea darte una vuelta por el Twitter de esa empresa, el Facebook de esa empresa, o simplemente en Google. Para muchas instituciones hoy en día, incluso las tiendas de aplicaciones en iOS o Android, y evaluar qué están diciendo las personas. Si te das cuenta que su aplicación tiene una estrella de 5, probablemente, a pesar de que esté regulada, a pesar de que sea confiable a los ojos de la Comisión, deberías de alejarte de eso. Si en Facebook te encuentras que muchas personas están reclamando que hay fraudes o que hay cargos no reconocidos, etc., etc., también es algo adicional a considerar que no necesariamente vas a encontrar en Cipres o en el Buró de Entidades Financieras. Y, finalmente, algo relacionado a esas cuentas en el extranjero, de nuevo, a pesar de que estén reguladas, hay que considerar algo muy importante. Si el banco TBC en Georgia te hace enojar por X o Y y quieres irte a pelear con el Banco Nacional de Georgia, tendrías que irte a pelear a Georgia. Tendrías que tener la disposición de viajar a esos países, a hacer diferentes trámites, a llevar una serie de documentos, a hacer todo el proceso que aquí en México haríamos con la Conducef, pero a otro país en el que quizás no residimos, lo que, por supuesto, implica un montón de gastos adicionales. Pero, en fin, espero que este video, que resultó un poco más largo de lo que esperaba, te provea justamente de las herramientas suficientes y necesarias para evaluar en el futuro si X o Y empresa que te encuentres es de confiar o no. Nos vemos en la próxima.